Música Amigos de Stabs Grupero nos encontramos desde la ciudad de Córdoba, Veracruz aquí en el centro del estado de Veracruz donde estamos en un ambiente espectacular, un baile increíble que se está llevando a cabo, en el fondo tenemos a Néstor el Gran Marqués y pues bueno, que te puedo decir, un ambiente estupendo el que se vive aquí en la colonia de Berlín, en Córdoba, Veracruz yo soy Osvaldo Vázquez, ¡iniciamos! ¡Vamos! Me encuentro con un artista, un artista que está en su pleno apogeo está subiendo como a la espuma, señores y señores me encuentro nada más y nada más que con los chicos de Néstor, el Marqués de los Teclados ¿Cómo es que nace este proyecto de Néstor, el Marqués de los Teclados? Pues quisimos, bueno para empezar pues el gusto de la música que es lo que nos ha empujado para hacer todo esto haciendo este nuevo proyecto Néstor, el Marqués de los Teclados y pues estamos contentos por la aceptación que nos ha dado la gente ¿Tu estilo de música es tropical? ¿Andino? ¿Andino? ¿Cumbia? ¿Qué estilo maneja Néstor el Marqués de los Teclados? Pues más lo que es lo tropical, así es De un tiempo acá decidí ponerme a hacer empresa, a manejar grupos y en esta ocasión, bueno pues directamente manejo las fechas del grupo es algo muy bonito representar a estos jóvenes que traen toda la energía del mundo muchas ganas y también muy bonito ver cómo la gente acepta su música el estilo de música tropical y tropi-romanticón que ellos traen está gustando muy bien en varios estados de la República Mexicana donde nos hemos presentado y pues es una emoción muy hermosa ir llegando día a día a diferentes lugares a los corazones del público ¿Cuántos proyectos vienen en puerta en este 2020? Pues ahorita estamos preparando una nueva producción para traerla a las radios y todo para seguir abriendo los caminos y promoviendo la música y esperando seguir contando con el apoyo de la gente ¿Cómo es que nace este proyecto? Bueno en realidad nace aquí de buen marco idea de obviamente recapitular, retomar temas de la sonora dinamita al estilo propio de nosotros y bueno obviamente bajo el mando del patrón Ok, ¿Cuánto tiempo llevan de trayectoria? Trayectoria llevamos dos años, dos años con este gran proyecto que nos ha dado buenos frutos Ok, perfecto, ¿Y qué se siente de estar en esta agrupación de marco y esta sensacional dinamita? La verdad es una experiencia muy buena, la verdad interactuar con el público para nosotros es tan placentero compartirles nuestra música, nuestro estilo, es muy bonito Es muy bonito, una anécdota que les haya pasado Bueno, quizá comentarte algo gracioso, después lo vimos un poco gracioso pero bueno, al buen marco el trompetista se le olvidó su trompeta en algún evento no se dio cuenta hasta el momento que íbamos a entrar al escenario y bueno por ahí surgió un poquito la problemática pero supimos salir adelante ¿Qué proyectos tienen en puerta para este 2020? Ok, mira comentarte que de inicio ya tenemos, estamos iniciando nuestra primera producción vamos a incluir temas propios, temas propios de marco y bueno, hasta ahorita nuestra propuesta para este año meter nuestra primera producción